y me voy a mandar por ahí para adentro con bambi quítale esto hombre, quítale la pieza voy a usar la pieza tengo 10 silen vas a subir este pueblo no nos puede matar a todos tiro las dos bombas, perdió lo levanto, lo levanto, lo levanto monta la placa desfue, desfue del helicóptero para allá desfue javi tienes placa javi si bambi tienes placa estás bien de dos te invito a matar a minis no, no tengo ni una no tengo ni una yo tengo dos nada más y tu te 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 ch no no te estás no no vamos a cerrarla aquí papi ¿Dónde estamos? Mira, están cogiendo bandera ahí Mira el helicóptero ahí ¿Dónde está? A la que? A la otra abajo Tiraron con un RPG, me dieron con el RPG A mi me guayó Aquí, aquí cayó gente, cayó gente aquí Mira, wow, wow, aquí están sacando gente de aquí Vivieron uno ¿Mátate ya? Eh... Siga, siga, compra tuyo de vida, dame 100 pesos Suelta, 100 pesos nada más A la izquierda tenemos uno A la izquierda tenemos uno ¿Eso? ¿Eso es? ¿El tipo va a cogerle el Bounty ese? claro, está aquí metido y ahora ahí abajo ah, cogí el bounty y se desapareció me dio unos chavos oh, el sniper al frente no, 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 no cuántos hay, cuántos hay y hay uno en este lado acá, brother y yo, en la vaca hay uno y yo, en la vaca hay uno y que padre a broden oye Gracias por ver el video. 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 Estamos hablando de que nos habla. A votarlo. Que bella dubitoria la gravata. ¡Suscríbete! 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 ¡ metall Draper! ¡ ug Priete! ¡Suscríbete! ¡No posen los parappár en cuando puedes aох약. ¡Suscríbete! 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 hay bastante gente, abajo hay uno no están en radio, no están en radio no están en radio, no están en radio hay en dos, hay en dos se levantan acá esta espalda ok, no pusieron eso ay bendito vamos a ver que la serie tengo dos daos cuidado, me voy a bajar mira el otro, mira el otro ay bambi, me cogiste las balas marito, no tengo mira aquí, mira aquí mi bien, me cogiste la hay guerra ay fam, que me pusieron el bounty yo pensé que era ustedes si pero me pusieron uno a mi como fue que le metías a este tipo bambi quiero que me ponga la pieza bien de mente yo tengo pistola si me da una la agradezco toma ve aca ven carvin ven voy 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 servito voy servito me tiro un un grito de eso ah yo tengo que embustero soy hombre ven aca jajajajajaj venia a dos me olvido aca pongo la ven aca si derbo al menos al menos javi no te quieras al lado miro te juego la caja javi papi javi pero es la primera zona tu vas para ir avanzando no voy para ya es la primera yo tampoco nos van a dar nada al ganar me voy a tener javi me llega la compu y todo eso es 25 que estamos hoy a 22 el martes m no el 23 25 Me va a ignorar, me va a ignorar Dos helicópteros para acá Mira donde estoy Mira ahí hay una coronita Mira la de ahí Mira que venga Mira que venga Ahí viene Ahí viene ¿Cuántos hay? ¿Ha hecho comprar el drop? ¿Y los getters? Ahí está mi aportación No sé si vas a ver No, voy para allá y llevarle a los chavos a los puestos Ahí está, por ahí voy y ahí hay caja y eso No da, no da, es como quieran, no da No da, es como quieran, no da Oh no, ahora ha sido No da, es como quieran Ahora vengo a los chavos Ahora vengo a los chavos La corona, viene la corona por ahí No va a Javi papi, no hay chavos Un helicóptero, vengo en helicóptero de Corea, papi, esa Javi, toma a los chavos No, no hay chavos No hay chavos No, trajeos No, trajeos Pala No hay que encontrar el botón ¿Me oyen? Ahora, ahora, ahora Echa el eco a uno, papá Javi, hay otro lado, hay otro lado que vamos a ir tirando Mira, mira, mira Si quieren comprar el drop, ahí Si, papi, estoy esperando el estado Esa corona, esa corona ¿Dónde está? Vasilando, vacilando ¡Dónde está! ¡Adiós! 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 Me la cojo el náyter o no quiero irme La tengo, la tengo, dale Le cojo el náyter Las balas de las largas, papá Con tres men, con tres men Tres luego, vale cinco ¿Crees que esto es Black Friday? La pandemia El tuba Pero por aquí son un tiro, por aquí son algo 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 Pero aquí no Escúchame Le dieron a Abby, ¿de dónde Abby? De las dos casas frente a ustedes Papi, tranquilo, que le dieron a los que lanzaron Viren para acá, vienen para acá Me sintieron a mí Pumos Abajame Abajame Abajame, abajame, abajame Tengo el lado derecho, tengo el lado derecho Hay alguien que coja el izquierdo Me hagos ¡Bambi, bambi! ¡Mátelo, matelo! ¡Mátelo, matelo, matelo! me están tirando a mí hay alguien más que hay alguien más que salga está debajo de mi, está debajo de mi, está debajo de mi, queda uno, tranquilo, tranquilo diablos papi yo no sé cómo me trepeo aquí, pero me trepeo, viste oh, viene zona, viene zona está aquí abajo papi, hay uno ahí, te estoy diciendo hay uno ahí adentro, dale espalda ahí está en la pica de la zona, papi mami, te va a morir, mami, te va a morir, mami, te va a morir te va a morir te va a morir te va a matar la zona, papi más cara más cara que después me voy a caer viva salgan a Javi jame chavo a este en estos coches, mi aportación la envidame chavo escucha, aquí hay caja prefiero comprar un nuevo bebé si, alguien tiró vende here if you need to buy vamos a darle a su ahí ya enemys spotted, enemys UAV, abajo voy a darle, voy a echarlo, voy a echarlo por la izquierda, espérate es el azul trae dale, yo cojo medio, yo cojo medio, yo cojo medio, dale yo cojo medio, dale hay una grandota ya están adentro hay, están adentro de la casa ahora hay cogiendo las ticas tienen gold porque no me sale ninguno aquí, yo estoy aquí ya eh, 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 está en la parte de atrás aquí en la parte de atrás está chica, en la parte de atrás mambi mambi, si lo cochea por allá le da está en la parte de atrás, yo vi por aquí por el medio chica, está en la parte de atrás aquí papi aquí, 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 aquí te voy a estar contando aquí, aquí ahí se estira lo tumbé lo tumbé tumbalo, Kervin, matalo papi, no lo veo a la parte de atrás papi donde? va para donde ambi, va para donde ambi, va para donde ambi, que hay otro hay más gente está ahí Kervin buena, 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 buena oooh, yo creo mambi, puchea, mambi, puchea, mambi, puchea mambi, puchea, mambi, puchea si te tira aquí atrás me da vida buena voy a sacar a mambi, voy a sacar a mambi, voy a sacar a mambi ah, no la zona mambi, te amarrite, mambi, la zona me recorre que nosotros estamos bien tiene mamá para mí también papi ¿Era periodista Zona? Papi pero si es la segunda Pero cuantos llevo Por eso que ustedes me extrañaban Por eso que ustedes me extrañaban Nosotros los hubiéramos matado y no hubiéramos muerto Si yo no hubiera cambiado el sniper Fue que me moví, me moví Yo estaba al lado tuyo y me moví Di la vuelta, si no, no te matas Fue que yo me moví Cuando ese tipo salió y me disparó Me moví No, no, no ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien que va! Te desperté yo a matar allá el de negro ¡Mira que embuste! ¡Élo yo! ¡Mira que esto! 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 ¡Suscríbete a ti como un objetivo más querido! ¡Mira que estén frío! ¡Mira que esto! ¡Ey sí! ¡Eres loco! ¡Eres loco eh! ¡No te hace! ¡Eres sencillo! ¡Eres lo que tú crees! ¡Vamos! 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 Hay que coger por la mitad del mapa! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vamonos! ¡Vamonos! ¡Far cobalito! ¡Far cobalto! ¡Vamonos! ¡Vamonos! ¡Vamonos ya! ¡Vamonos! ¡No te dejes! ¡Bueno la tengo puesta yo! ¡Está tranquilo! ¡Ah! ¡Ese es la contra de la cantazón! ¡Ah! ¡Ese es la contra de la cantazón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A verás? ¡Vamos! el gas está en la zona de seguridad caja de corona, caja de corona ay, tiene suerte, tiene suerte, viene todo el chaleco eh, te partió fue si, te partió yo no sé, pero yo no te vi los kills tuyos no los viste? muchacho, tiene un cero más grande que pero obviste el damage o no? 200 muchacho es loco hace que le escupiste un ojo escupiste un ojo le escupiste un ojo no, no hable que este no hable mierda que estoy en live y puedo chequear cuanto es así que voy a estar hablando mierda embustero si, quédalo para que tu veas canta embustero viste? un tepillo viste un tepillo viste un tepillo asi es vos? una semana, una semana llega la compu bueno no quiero palabras malas porque los bloqueo te bloqueo yo a ti te bloqueo ay, no quiero temas conflictivos tampoco como cuáles cuáles un chavis un de los gay qué tal este tipo ay padre está lo loco ay? no este tipo está lo loco que chinito x2 que chinito x4 que chinito x2 que chinito x2 no se vaya a ofender chino ducha x2 era chino? no sabes que no todo lo queremos pásame el party un momentito, pásame un party, quien lo tiene, pásame bueno llevo una hora aquí, no lo he hablado, pásamelo pásame el party pásalo, pásalo el que lo tenga, dile que fui yo espera Javi, pero esos son los temas a él que te gustan recovery play time is over la cazé mira pero yo creo que estoy bajando no sé ustedes no sé cómo se le da algo en la cacanta vamos buscando a bambi en un gigote chiqueate chiqueate vamos buscando a bambi que se perdió dice que clase hermano tú tienes si no quieres que te dañe el aire si no quieres que te dañe el aire porque hay un tema conflictivo yo no quiero ver ni la foto que te envío no quiero ver ni la foto chiqueate la beba ahora la beba ahora a oliver me buscan de que a oliver si no que era bambi si no es bambi oliver este tipo este tipo este tipo este tipo este tipo se le dañe el aire chiqueate 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 te dañe el aire es bambi chiqueate ah pero en youtube, en youtube, en facebook es que clica que hay dentro de este corteo están buscando a doli ver conchiqueate espérate después me mata el maricón voy a decir lo que tengo en mis manos hay que ver el bunker usando el ah pero dice que hay que ir para el bunker y nadie quiere ir para el bunker lo sabes tu yo no los estoy enviando, si ustedes no quieren ir solos no, 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 pero vamos a tomar el bunker no, vamos a comprar el bunker el bunker no hace falta ay que cuento los chavos que da, que no hace falta chicos mira todos los que tenemos ya, te vas de afrentado para allá, te meten 4 pepaso y se daña el life si ya y se daña el life ahhhh esa que busqué seguidores a ti, que me metió en una casa todo el tiempo quien dijo que tu en la casa papi, tu vas tu, tu vas tu, papi papi, 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 papi da tu diligencia diligencia y ahora la mía niiii que es de eso que ser un puerco y tu otra vez va a decirme a mi puerco con esa cara vas a comprar el loro o no? dale si, vamos a comprar el loro o vamos a jugar si no lo vemos, vamos a seguir para allá nos espero allá y yo lo veo vamos a seguir viene el Oliver no es la mía no es la mía no es la mía, dale no es la mía, dale evasivo la evasivo la goma en fuertra si, vamos el coronavirus como? esto no fui yo 12 cazando basta irando no creo ir llorando después no, una dañita de la iban presenta mi verdad siga, dímelo vamos a coger esto, dale presenteamos, presenteamos, presenteamos no da, no da, yo soy mi chavo, yo soy mi chavito yo soy mi chavito, yo solo doy para los que se mueven rápido mira, no llevo esta caja a nadie ahora sí que tengo que echar la caja mira, mira papi, pesetero javi, compras, tiré un UAV, yo compro un UAV tenemos para luchar al otro lado papi, no hay nada de nadie al otro lado vamos para el bunker para cual, tenemos que ir para el de... para quien está aquí al lado papi no, para que me monta, esperai papi estoy bien a los chavos sí que se compite bien ah, dame cava, compadme un CREVAY entonces eso fue lo que tenia ahí compadme hace rato no, no, está bien, pero estaba así, calame esos chavos sí que ahí vamos, miradme eso javi cogeron balas aquí, no ok toma javi, 500 más javi ok, ya estamos que es mi papi, toma, comprate un CREVAY papi, ¿dónde estás? tengo papi, si tienes lo que me compré dice como un masacre javi, mira, Javi, CREVAY dice como un masacre javi toma, llévate esto, javi estos tantos llenos de balas porque no nos van a ir venga aquí, venga, quito las balas acá de aquí movement, movement bueno, yo me voy yendo muchacho, aunque después ¿quién tú eres? 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 creo que quedó los míos sí, me ha obviado me ha obviado tengo un vehículo, aquí javi oh, Dios mío, no busqué más nada ay 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 un carro conmigo, viene un carro conmigo viene un carro conmigo viene un carro conmigo estoy en la caja ey cochita ay 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 ya que venga para acá hazlo de la bomba, ponle una bomba en mi caja ¿quién tiene ese 4? ponle ese 4 Javi, ponle ese 4 en mi caja dale, tiene miedo, tiene miedo de morir se puede a nuestra gente Javi te digo, Javi te digo todavía Javi, espuétala, Javi, espuétala ¿Dónde estás papi? No, 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 no lo has matado no lo has matado a un desplote papi, me tuve a atropellar Eh, 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 te han tirado, te han tirado, te han tirado El bajo aquí es frente, el bajo aquí es frente Pero mándele, ay, bendito, no te da más Papi, yo estoy tirando pero los que están al lado mí no, eh Ay, bendito Mártelo Yo la voy a llorar a un mervei Desde que se bajó del portrón estoy zumbando Ahora se llevó a Javi, que están perdiendo gente Que saca la Javi, que saca la Javi No me contó ni la muerte del primero Esto es aquí De la bomba Javi Es el primero, no es el primero Yo digo, es que yo tumbé allí ahora Que después de que él me mataron a él Jaja Javi Enemí UAV, adelante Tiene el chavo para sacar a Javi Javi te dejaron morir, eso no se ve así Tiene el chavo Y no tenemos chavo Ni cinco pesos, es gratis yo creo Yo lo vivo ahora, yo lo vivo ahora aquí Es gratis, gratis Ahí mismo hay de eso, ¿verdad? Pistola Ahí mismo hay de eso, ¿verdad? Enemí UAV, adelante Enemí UAV, adelante Enemí UAV, adelante Oye, esto es Oye ¿Dónde está arriba? Enemí UAV, adelante ¿Pero ahí? Enemí UAV, adelante Oye, ay, ay No, 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 ¿verdad? Tráete ese cojo, atropellate a ese tipo Javi No tienen que tumbarle a esa gente y estamos atrás todavía nosotros Espero que se tumbate de verdad, no tengo que ver Ay mi madre, ahora sí tumbó el life Y te muteo Me fío, bújate que él ve ¡Bujá de la lista! ¡Bujá de la lista de seguidores! Y de amigos y todo Y de nuevo, nos traigo a casa ¡Au! ¡Au! ¿Dónde está el mundo? No, no Si no se puede Ahí No se puede ver el demonio ¿Dónde es eso? Bueno, Carlos, si me pones dentro del latino con cristal ¿Dónde está? Ya tengo para sacar a uno ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué chispete? ¿Qué joder? Márcame un carrito, márcame un carrito que me voy a arriesgar a sacar a uno por lo menos Por favor, no saques a Javi, sácate a Bambi No, 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 no Sácate a Bambi o a quien tú quieras, pero Javi no, mira lo que está prometiendo Javi que luego Cómo te manda alliga Javi no había estado sinero No, 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 no ah si que le enseñaron como se juega tambien quien lo tiene quien lo tiene quien lo tiene quien lo tiene y esta dando la vuelta quien lo tiene Javi cantate algo ahi Javi cantate algo pero tu estas en mute no dale dale que esta tan live por favor personas de los de cantate algo de Bambi cantate algo ahi de de brrr si dale dale Javi cantate algo Javi lo que le gusta es este Rumba Caliente soy dadito marinero Javi lo que le gusta es esta escuchala 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 yo se que Javi es el mas cabrón amigo que esta escuchala escuchala escucha como canta escucha esta 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 note es kervin es la de la garganta de la garganta no es la del lagar no no es la del lagartijo que era el lagartijo ahi si la que se de la garganta es la de braga Ya del mundo se n'envierta, no, papá. Uno, tú. Del mundo me no tú. Luce la amba, luce la, luce la amba. Luce la amba, luce la amba, la paloma. Una garganta que me está conservando. Y un iguana que me está conservando. Y un laganto que me está chiquiendo. Luce la amba, luce la amba. Una paloma... No, no, no... Quítale, quítale, quítale. ¡No es la de un lagantico en una cueva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te quedan la voz del otro! No, 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 no. Esa no va a salir, esa no va a salir, esa no va a salir. Y yo, que voy a estar conmigo, voy a salir. Hay que darse lado, la partigo, no la gasto. Ya, ya, que yo te hice dos marcaciones de tu parte, para que la gente... Y bueno, es que ustedes marcan para atrás, nunca marquen para atrás el mapa. Es un sabiamente, por celebro. ¿Cuál? Que celebro. Está bien. Cágate. Pazote, cágate. Mira, pero ahí esa coronita que está en la de ustedes. Para allá voy, para allá voy. Estoy bajando, pero tengo miedo que se me estive la pieza bajando. Por poco. Tuve piedad, tuve piedad de ti. No, papi, coge tu miedo, papi. No es nada. Tuve piedad, tuve piedad. Te despejaba y dicen chisme, no quieres jugar conmigo. Es mucho juego de este cabrón conmigo. Ay, ay, ay. Se murió... Entonces, vamos a matarnos. Vamos a matarnos. Hay alguien por ahí entre ustedes, papi. Espérate, quien es el azul, chica. Chica, vente conmigo, papi. Chica es lo único que no me abandona. Chica es lo único que no me abandona. Chica es lo único que no me abandona. Toma, Kelvin, venga. Ahí está. Toma. Papi, si la pieza no me hubiera ayudado en ese momento, es el tipo más de... Lo que es que para acá no cayó casi nadie fue. Sí, cayó gente, pero tenemos echados para el drop, si quieren. Eso nos ayuda muchísimo. Venga, para ahí o para este mejor. Ya siento el vientito de la Rosa de Guadalupe. Este es un chode. Ay, usted no me extrañaba, pues. Ustedes saben... ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? ¿Sabes cómo me pongo? ¿Sabes cómo me pongo? ¿Para qué me invitan, güey? ¿Sabes cómo me pongo? ¿Para qué dejo van ustedes? Ay, bendito. Están cogiendo todo el mapa. Ya ese pongo... ¡Bueno! Vale más abajo, güey! ¡Claro tenemos que irse bajándolo al link¡ L 느� Elizabeth! Que splice! Cuenta que hay una cajita. ¡Cuichtsita! ¡Buyo! Dulceito! ¡El ascensor! ¡Wow! Gas is closing in. Found some tacticals. Track time expired. We lost the target. Does anyone want this? This is here if you need it. Enemy UAV overhead. Supply box mark. Secure the package. Hey, Papi, are you going to take it or not? No, no Papi, no. Let's go. Take it. If the Lotto just leaves, I have one. Objectives updated. Move to the next location. I'm heading the path to the Codd. Oh, my god, that's nice. Two little two boxes. There's a bunt there, there's a left. It's a bunt there, Calvin. Never get hit, man. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién es el abanico, mano? Un poquito para el azul de él ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mano? ¡Hasta la de unos chavos y llegamos a él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vendor aquí, si necesitas comprarlo! ¡Vendor aquí, si necesitas comprarlo! ¿Quién quiere esto? Yo voy a agarrarle este bounty, ¿eh? Positivo ID en el target de bounty. ¡Sortlelo! ¡Un enemigo de UAV, por encima! Oh, no podía coger el bounty, Javi. Si no, no te dan eso. ¿Dónde está aquello? ¡Míralo aquí, papi! Pero... ¡Ah, yo no sabía nada malo de mí, papi! ¡Míralo ahí donde está, papi! ¡Está parchado, papi! ¡Está parchado aquí mismo, eh! Voy a agarrarle este bounty. Tenemos que esperar que te acabe el bounty. Ahora, pero si le pasamos por la US, ¿dónde nos vamos a ir a comprar la US? El bounty está atrás de nosotros, eh. Vendor aquí si necesitas comprobar. ¡Contacto! Ahí pasa el repaso de ti. Mira, mambi, ¿pero por qué tú vas, siervos, si nos están tirando? Me cago en él, ¿no? Vente, Javi, vente, Javi, papi. Ay, por tu compresa mierda, es que nos maten, diablo, tú sí. Tumbe uno, tumbe uno, dale, Javi, sal. Dale, Javi, sal, 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 corre. Llegate, Javi. Llegate, Javi. Ahora, pero tenemos que meterle por acá, a ver, eh. Solo dos más corridos. Llegate, tío. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. 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 Sí, sí, pero vamos para ahí dentro, a buscar el lodo, ahí estamos adentro, todo. Dale, papi, porque yo, ahora me quedé yo atrás. Estaban tirando. Vente, 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 no te quedes. No importa, ¿para qué vamos a comprar el drop? Técurálo ahí. Got gas inbound, safe zone relocated. Comparto un lodo, yo voy a comprar uno y todo. Yo compro otro entonces. Técurita caída aquí. Ok, Axel. Centro flyover. UAB entering the AO. Here I go. Eso te pasó por puerto. Ahora comparte otro. Toma, 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 Toma. Ahí está. Hola pa, que coja lo que voy a coger. Esa gente viene para acá, miradlo. Ahora te van a hacer precision. Frente de UAV, over here. Ahora hay dos caras. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo que es eso? Ojalá, ¿quién la tiró ahí arriba? Ahí está la escuda. Ahí está la escuda. Ahí por aquí abajo. Ahí, por aquí abajo. Vamos a encontrar aquí porque necesito balas, la grande. Ahí está elvil para mí. Elvil. Ok, está ahí, igual. Aquí, 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 te escucho, que no quiero hablar con Bambi, ni con Javi tampoco. ¡Suscríbete al canal! Sí, Javi, pero el que está llegando a la tercera ya. ¡Date para el otro, Javi, tiene que ir por ahí! ¡Date por ahí, no, no, no! ¡Ah, chico! ¡Ah, vamos a bajarnos, yo me voy a bajar de aquí ya! ¡U Saw, take it! ¡Oh, god,! ¡Hey, andy! ¡T goat Move that Ok, Axel, set the flyover UAV entering the AO Tiren, tiren, tiren Tiren, tiren, estoy tirando ya aquí todos Hay uno por aquí Tiren, vene por aquí, vene por ahí RTV para resupply I'll drive, let's go Oh, Javi ¿Dónde está? Tiren, se ha cortado Y ahí detrás hay uno que me mataron Hay uno en Leva de la vida Yo lo maté, papi, que estaba ahí tiro, yo lo maté No, por ahí otro maté, yo sento que me pago ahí, Sina Tiren, Leva de la vida, porque yo estaba Javi, papi, cállate aquí Ahí hay un pistola y eso, mira, aquí hay un pistola Mira, aquí hay una caja de placa Mira, ese es mío Dale, mira la que va, Javi Hey, hija, yo estoy aquí con Javi Javi, ven acá, papi, Javi, mira, ahí hay bala Mira, he dicho el eco y todo Javi, joder, están tirando a los machetes, Javi, voy para allá Ya, lo estoy colorado, colorado Lo tengo, lo tengo, lo tengo, guerrilla, 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 guerrilla Fui yo, fui yo, fui yo, fui yo el que la tiré Díselo, Kevin, se tumbó otra vez, Kevin, maricón, pero habla Papi, estoy aquí escuchándome, hombre Mira, coja, coja mi escudo, papi, porque yo no tengo Lo tuve que escuchar Dame escudo antes de coja Toma, papi, toma, toma, yo tengo No, no, ya que, ya te, está bien, dale, vámonos Una tarjetita Aquí llega la tarjetita, el bunker, pingamos, el bunker Al bunker, mira, tenemos dos derechas, dos derechas, dos derechas Sí. Estamos en zona. O tiré UAV ahora. Ahí viene. ¡Friendly UAV over here! ¿La gente va volando o qué? No veo porque la gente como les he perdido. No, no, era la LDEV. I have found the vehicle. A la LDEV. Moving up. ¡Fuerte! 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 tu te caíste cabrón hay uno cayó derecha hay uno cayó derecha vamos 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 allá wow wow me tiraron me tiraron de otro lado hay que tener cuidado yo ahí yo no llevo una caja de bala a mí como que me salvaron de acá abajo de acá abajo vamos mira la careta el que no tenga careta ¿estás haciendo montes? eh dámelo chavos a irme para allá no le voy a llevar tiempo si ya está fuera pero está cerca yo tengo careta no le voy a llevar tiempo vamos me hubieran dado los chavos y yo iba y lo compraba vamos ah lo tienes tú lo tienes tú también yo quería que lo tenían los muchachos atrás ¿tienes careta Bambi? dame chavos dame chavos hacértelo rápido tampe aquí hay otro maybe vaya conmigo debajo no 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 su Nigeria Seguimos de Kervin El tipo está dentro El tipo está dentro de casa No, el tipo está dentro de casa UAV Dentro, está dentro Arriba, arriba, arriba Dime vida, dime vida Me muero, dime vida Estoy muerto Ah, no sé, creo No, 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 no No, 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 no Espera por tu turno ahora Siren listos Esa fue el que me echaba a mi mano El de arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y guambi donde esta bambito, estamos todos aquí guambi guambi porque hay bambillo marqué pasa por aqui que me voy a montar en la bilnesa y me habis puesto todo el juego a ver cuantos goles he hecho de montar ahi no 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 ¿Está aquí por donde yo estoy? Mira, aquí Contact! No, sí papi, pero que te digo, hay gente ahí vando Hasta ahora ha habido Al otro aquí Target spotted Un trajetor, ¿verdad? Un trajetor Un trajetor No tiene chaleco Voy a montar a mi carito Sí, me lo hagas abajo papi, me lo hagas abajo Me lo hagas abajo, me lo hagas abajo, me lo hagas ahí Sí Papi va a decir, no habla Es que no tengo... Ven acá, ven acá, ven acá papi, ven acá No, tengo ocho, toma ¿Y de cuánto es ese edificio que estoy siguiendo? Me cago en San Diego No falla papi, ese tipo ¿Qué pistola tendrás? Abajo ¿Qué es eso? ¡Lleva! Tuve que a cuantos cosas está ahí Target spotted Miren, de A ancianos los disparos aquí es una mierda Contácter A trogo a tirar y matamos a esa gente, caí Cómo le di kelvin hay que te esta tirando papi no tiene chaleco no tiene chaleco tampoco vamos allá se esta poniendo hay uno aqui metido y los muchachos mueren voy en camino voy en camino uno atras uno atras va papi mirando aqui espera esta afuerto espera me maté papi otro donde me tengo me tengo me maté me maté me maté me maté me maté me maté miren si 25 si he matado me maté Bonjour review no Sube, sube Sube, sube Hablas que suelte los chavos para el UAB y entonces sube, sube, me cago, es que hablan mierda ustedes, chacho Enemies UAB, over here Entra aquí Ese aquí Kelvin, toma, papi Mira, Kelvin, salte de ahí, Kelvin, la casa, salte de ahí Kelvin, ponte esas placas, papi Estoy escuchando que este cerdo Se tiraron Se tiraron, chicas, se tiraron esa gente ¿De dónde vas, papi? Para acá, véralo, véralo Ahí abajo de ahí abajo de ahí abajo El helicóptero de arriba, no se envuelvan Esta gente va para ahí Enemies UAB, over here La gente va para ahí Vendor here, might have what you need Si te lees No, está aquí, está por aquí I'm taking fire Carlos, ¿de dónde te dio? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Aquí entra Escóndete un poquito más, nene, que te di Oh, Javi, Javi, tápate Que te están dando Esos son canes que están pagados Placa es lo que necesitamos, pucha, hombre Y nos da para ayudar a buscar placas Tiene que haber gente abajo Tiene que haber gente abajo Me quedé frisado Tiene que haber gente abajo Tiene que haber gente abajo Tiene que haber gente ahí Está rojo, está rojo No I'm moving Qué buses estos sabrosos En patro de juego ENEMY UAB, over here Vamos, UAB, están ahí dentro Venga Una vez No tenemos nada, no tenemos placa ni nada Vamos a tener que irnos de aquí papi, nosotros estamos en uno de aquí Pacho, hay uno allá abajo en el monte papi A ver que ya no tenemos placa, vamos a tener que ir tirando para abajo Ahí está, vamos a tener que ir, vamos a tener que ir, vamos a tener que ir Ahí está, vamos a tener que ir ¿Eso era aquel? ¿Eso era aquel? He encontrado un poco de dinero aquí. Digo, para mí es que me interesa este que está aquí dentro de la mía. ¿Eso era tú? Claro que le murieron ahí. Aquí nosotros. No, no, no. General, stand by for women. Ok. Eyes on the care package. ¡Friendly UAV over here! ¡Friendly UAV over here! ¡Ay, pero que ustedes siguen ganando balas, las tontas ahí, mano, con esa gente. Usted no tiene un chaleco ni nada arriba. ¡No, no, 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 no! ¡Elvin, ¿por dónde va, Kelvin? ¡Kelvin! ¡Friendly UAV over here! Papi, a salvarle a esta gente con el helicóptero y a venir de aquí. Están cagados ahí. Acuérdate, papi, acuérdate, hombre. Acuérdate. Este tipo está en este edificio frente a nosotros. Ven aquí hace rato de aquí, papá. Papi, aquí va tuyo, papi. Papi, échate para acá. ...que no puede der мыle aquí, mamá, no. Papi, chó, chó... ...y ahora sí que hay gente que atreve al calor. ... Y ahora sí, ¿qué es? Papi, chó. Papi, chó. Matar, morder, chó. Papi, chó. Papi, chó. Maís, chó. Món T. Javi, vente, Javi. A ver si para donde el pirata. A ver si me dieron 4 en 9 piratas para Javi. ¡Gastle inbound! ¡Foxo, sightstón! ¡No, no, 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 no. ¡Vamos a irnos, carajo! ¡Mira este cabrón! De abajo. ¡Ah, si ya te ves eso, cabrón! A mí me mueves encima del estadio. ¡Vamos a irnos, carajo! ¡Vamos a irnos aquí! Vamos a ir a pintar, vamos a ir ahí. Vamos a dejar que se apaga el fuego. Vamos a ir ahí. Vamos a ir. Vamos. Vamos a ir. Vamos. Oiga, pero no me digas lo que tengo que hacer. Estos están muertos. no yo no creo que me suicida ahi esta cagado tambien ahi esta cagado ahi esta cagado ha habido un puerto voy a pegar el drop S y yo los que cojo de ahí papi yo subo el uber, voy a pegar a esta gente y subo el uber voy a pegar el uber llego tu uber favorito javi bájate javi te ha cagado bájate, bájate, bájate vamos a cambiar el nike vamos a cambiar el nike vamos a ver, vamos a ver, es tu uber favorito ay weee jajaja montate pero ay weee mira mira y voy a pegar detrás de la hora aaaaah kevin cerca del carrito el sale y va a decir kevin pegame el carrito kevin pegame el carrito más para adelante más para adelante no tire a un race ay weee usted está en su niña no, ahora tiene que tirarla es un vale para el día de tiro entonces es un vale para allá ay bendito ya hay una rueda ya hay un cojote tú crees que yo me tiro y compro una caja de bala también yo voy a buscar también ay bendito están cagados ustedes mira que dicen ahí no es más no vengan conmigo para acá me buscan en el helicóptero toma, toma chavo no, no los chavos no te ayudan para api no te ayudan para api ustedes no quieren bajar yo salgo a javi y manden javi para abajo pero dejaron el helicóptero arriba entonces javi ¿dónde está la mierda entrada esa gente? vamos para acá ¿dónde está la entrada? titulado claro que a los ganchos pero estamos en una mano de pelota mira, si las hier05a habrá explotado vele lo vele lo vay bendito a que lo vieron mori like 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 no jajaja he visto el amarillo chigualo chigualo ya que los chavos ahi cojelo si que hasta habes visto el amarillo chigualo jajaja dale que te fue jajajajaj dale las dos, suelta las dos una en la otra si que hasta habes amarillito Si no te has a mi amarillito, lo aproveché que estaba en el piso ahí. Y ya voy a hallarte, obvio. Eh, eh, eh. ¡Gracias! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, papi? ¿Te acuerdas de mi socio Weichi? ¿Te acuerdas de mi socio Weichi? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué haces ahora? ¿Qué pasó? Eh, cambiaron los canales. Pero por aquí había gente, pues antes estaba aterriando. Y ya estaba buscando a la derecha. Mira, ¿qué le pasó a Javi? Mira el amarillo a las patas. Mira, mira. Un pollito. ¡Going this way! ¡Loco ahí es indefenso en el piso, viste! ¡Indefenso! ¡No la quiero aquí, solo, solo! Espera ahí, solo. ¡Ay Dios! ¡No andas solo, papi! ¡No andas solo! ¡Busca para atrás que no andas solo! ¡Busca para atrás que no andas solo! ¡Míralo ahí, míralo ahí! ¡Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí! ¡Por ahí viene el otro, por ahí, míralo ahí! ¡Míralo ahí, míralo ahí! Papi, yo andas solo. ¡Unda a otro! ¡Unda a otro! ¡Se colo, se colo, se colo, se colo! ¡Se colo, se colo! ¡Se colo, se colo! ¡Ay, bendito, se colo! ¿Qué ha pasado? La tormenta Yo pensé que la habían tumbado Yo pensé que la habían tumbado El envío sigue tan bien No hombre, no se viva Está a morir también Ya hay que parar la tormenta ¿Dónde está? Ya paro Bambi, quédate Javi No, no te mero Si me caigo de nuevo Bambi, metete a ese video que se va a morir Bambi Metete, metete Bambi, no te vayas Ah Yo pensé que él ya había tumbado Y vale Caben, ¿y estás loco? Si la zona se escapa rápido Bueno, con el que tú quieras No, no, no te vayas No te vayas el tiempo Voy a poner el Bounty Y no me caigo una dentro Enemí UAV, en adelante El Bounty target está en alto A ver, ahí hay uno Ahí va Move it A ver, viene de amarillo No cambié color No, cambié color No, cambié color Tú sabes los pollitos Cuando tú los compras chiquitos En amarillo Está cambié color Ya creció Hombre, el Bounty está aquí arriba Mira Chicas, chicas Asensor, no te vayas los locos Ok No, no Descubre No, no Algo No 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 Hay un Sniper Lá abajo Donde ustedes vienen ¿Dónde? ¿Dónde? Márcalo, márcalo. Márcalo para dar. Ah, chaval, no hay placa, papi. ¿Tiene esa gente? A ver. Papi, yo no lo sé, pero yo voy a cogerle esta... No hay placa. Esta bruna que estaba aquí, yo... Hombre, esa era el Nerpel, eso. No, pero vamos por aquí atrás, entonces. Sin modo. Mira, mira, mira. Se lo he llevado. Diablo. Papi, ese tipo está a cielo, oye. Tipo es malo, loco. Estamos arriba, no podemos dejar que Salte suba por aquí. Arriba, le voy a dar la vuelta porque yo no estoy arriba. ¿Dónde están, Bambi? Abajo, abajo de esto. ¿Están en esto? Por aquí, Bambi. Por aquí, Bambi. Vámonos ahí, Bambi, vámonos ahí, Bambi. Hombre, que yo estoy en este lado, papi, yo lo veo en este lado. Ahí, Bambi, le dio a uno. I'm holding. No, no, no. Tienes a donde le quiero a ustedes. Adiós, Bambi, qué malo eres, maricón. El enemigo está aquí. Mira, tío, ahí detrás de este parquete hay uno. ¡No, no, 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 no! Elvin, maricón, sin balas. ¡No, estoy sin balas! Vista, ahí es el último que queda, papi. ¡Click! Uhhh, Team White, Kelvin, llénate de balas Cuidado, juega rápido y carga Pon el chaleco, pon el chaleco, Kelvin, quita el de la pistola Ambi, da un break, Ambi, da un break Dame un break, dalo, dalo Ambi, te fuiste para allá, dentro, es que tú, si te iba a darme un break ¿Por qué te vas a enfrentar, mano? Es que tú te vas a enfrentar, no tengo balas No te metas, Kelvin, no te metas, Kelvin, por eso te vas a tener que salir Mira, para allá, para atrás Te estoy diciendo, Ambi, sigue por ahí para abajo, no escuchas, Zika Ah, mira, olvídate de eso, te está diciendo, Zika, no tiene balas Llénate de balas y tú vas por ahí para abajo de comelón Dale, bro, eh, deja ese comelón Elvin, no, vete y coge balas Y coge balas, ahí Espérate la opa de comelón Comelón, de comelón, te estoy diciendo, espera En vez de jugar en... Si siempre estás jugando así, en vez de esperar, te vas de solo, de comelón Espera, es un equipo, es un equipo Tú escuchas que cuando Zika dijo, te quedas sin balas, búscala No, verdad, está bien Mira, tres horas, olvídate de eso, olvídate de eso, olvídate de eso, olvídate de eso Gracias, por eso ganamos Número uno, Giovanni Vázquez, 20-20 Y Javi, 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 miráte la esquina Está bien, gracias Que disfrutes, Javi Desayuna, almuerza Nada, te salvé, te salvé dos veces, te saqué de la tumba Te saqué de la tumba Te saqué de la tumba, tú sabes Hablamos, cuídate, papi I love you I love you Me voy, me voy Me voy, Zika se va, yo no me puedo jugar con Javi ni mambi Me voy con Zika, compañero Ustedes son dos, ustedes son dos Yo no puedo jugar con gente así Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy ¡No, no!